Hola como está yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run Terra y en este caso gente estoy muy feliz porque vengo con otro mazo de 3, la verdad que muy competitivo, muy recomendable para clasificatorias y que es algo que me mola compartir con vosotros porque la verdad que se trata de una baraja que actualmente no encontramos en ninguno de los top tier y pese a ello muy capaz de vencer a los mejores mazos del meta actual, así que sin perder más tiempo, go! Bueno gente, pues efectivamente de los creadores de Traeme a Nibia tenemos a Traeme a Lucian, en próximas entregas nuevas versiones de mazos de Traeme a otros campeones, pues no lo sé, no lo descarto, puede ser gente La verdad es que debo decir que antes de grabar este vídeo lo he estado probando con Darius, pero no me terminaba de convencer al 100% el mazo de Traeme a Darius Le faltaba algo, no sé qué, así que al final me he decidido con esta versión, vale? Que bueno, podríamos decir que está formado por las tripas de dos mazos, el primero pues parte de lo que es la columna vertebral de la versión de Lucian con Senna que podemos encontrar pues por ejemplo en los mazos de Abanderados y por otra parte la columna vertebral de la última versión de Traeme a Nibia, vale? Conservamos los cronistas, conservamos a 3, conservamos el portador, por ejemplo ya no llevamos en ese turno 2 la abominación ya que nuestro turno 2 sería o bien Lucian o bien los chefs de guerra, pero si os dais cuenta tenemos muchísimo coste 2, 24 unidades, 16 hechizos y la mecánica sería un poco la misma, vale? Sacar ventaja de esas muertes, en este caso para nuestros dos campeones, tanto Lucian como 3, se benefician cuando ven morir a aliados aunque lo idóneo sería que Lucian se mejore instantáneamente cuando ven morir a Senna, cosa que si nuestro enemigo no hace ya podremos forzar nosotros bueno, llevamos 3 copias de rastreador de pluma veloz, el pollete que va a ser nuestro turno 1, muy buena unidad, vale? además tiene contendiente, vamos a poder tradear con lo que queramos y si sacamos unos chefs de guerra en ese turno 2 pues tenemos un early bastante poderoso vamos a poder pegar con nuestro pollete con ataque 3 y tradear contra unidades muy interesantes llevamos una copia de golpe de radiante, que esto va a ser sobre todo gente para tratar de salvar a nuestro Lucian o a nuestro 3 en situaciones en las que justo nos lo vayan a matar y sea crucial salvar a nuestros campeones vestigio del más allá, por supuesto en un mazo donde sacamos ventaja de que mueran nuestras unidades nos matamos un aliado para robar dos cartas en infinidad de ocasiones tradeos donde no nos beneficie, tradeos contra unidades que tengan robo de vida y que no queramos que se curen, etc llevamos dos copias también de combate único, la primera de las cartas con la que podemos forzar la muerte de Senna tradeando contra alguna unidad interesante de nuestro enemigo llevamos también tres copias de festín infame para rematar todas esas cosas que se queden a uno de vida o unidades que simplemente tengan uno de vida encima nos curamos uno y metemos una cría de araña que nos sirve para bloquear y luego para matar con los vestigios o sea, perfecta la carta de festín infame en este mazo llevamos lanza negra, obviamente, si vamos a estar forzando esas muertes de aliados una carta muy buena para hacer tres de daño a una unidad y llevamos una llamada de la niebla he dejado exactamente una copia igual que teníamos en el mazo anterior gente tres copias de Senna y tres copias de cronista de la ruina con el que también vamos a poder matar a Senna para que nuestro Lucian si está en juego se mejore y encima revivimos a Senna nuevamente por lo tanto vamos a pegar con los dos muy fuerte guardiana radiante, he metido dos copias porque llevamos muchísimas cartas para forzar esas kills es un buen turno 5 se va a pelear en el turno 5 por nuestro 3 pero como es una carta bastante situacional no siempre la vamos a jugar en el turno 5 gente por lo tanto es una fuente de vida muy interesante para el late y es que también nos va a ayudar mucho pues contra los mazos que están enfocados en hacer daño directo al nexo aunque llevamos varias herramientas de curación y también una copia de lancero raudo ¿por qué he dejado la copia de lancero raudo en vez de meter tres guardianas gente? pues por varios motivos el primero es que tienen contendiente lo podemos utilizar para atravear con campeones fuertes de nuestro enemigo y además como llevamos también dos copias de ruina como llevamos en la versión anterior de este mazo de tres pues tenemos ese último aliento para crear una unidad elite en la mano y así aunque limpiemos todo el tablero siempre nosotros sacamos algo de ventaja con ese último aliento llevaríamos las tres copias de tres muy importante queremos que mueran seis unidades en esta ocasión no llevamos eso de sacarnos los espíritus endebles por lo tanto nos vamos a tener que currar mucho más las kills pero en cuanto lo mejoremos invocamos otro campeón en ataque del mazo o de la mano queremos que ese campeón a poder ser sea Lucian pero mejorado porque si Lucian está mejorado cuando lo invocamos con tres tiene ataque doble por lo tanto es algo que va a pillar por sorpresa a nuestro enemigo en muchas ocasiones y vamos a hacer mucho daño al nexo ya sabéis que tres solo invoca al campeón la primera vez que ataca pero bueno para eso tenemos montones de combinaciones de sacar nuevas copias de tres o bien con cronista o bien con portador y terminaríamos con dos venganzas pues para matar unidades muy gordas con el usivo campeones muy puñeteros y por supuesto la ruina por si nos hemos visto superados en mesa resetear de nuevo todo el tablero y ya el siguiente turno podríamos iniciar con un portador para volver a meter a tres y comenzar de nuevo y si no tenemos portador y por lo que sea tenemos la llamada de la niebla en mano pues podemos combinarla para meternos alguna unidad que nos interese en el juego para el próximo turno la verdad gente que he ido bastante rápido explicando el mazo en comparación a otras ocasiones porque tiene bastantes cosas en común con el último que subí en el vídeo en el que jugábamos con Anivia y supongo que la sinergia entre el resto de cartas que llevamos de Demacia ya la conocéis el resto así que ya no me enrollo nada más y vamos con unas clasificatorias que creo que pueden salir cosas muy jugosas bueno gente vamos con nuestro 3 treme a Lucian en esta ocasión a ver que tal lo hacemos a ver que nos toca en frente también porque dependiendo de lo que tengamos en frente se ha quedado esto un poco colgado ok wow un mazo que tenía muchas ganas de traer al canal pero ya sabéis que me faltan muchísimos Draven es el campeón que menos me ha tocado solo tengo una copia de Draven y es muy top este mazo bastante agresivo bastante fuerte necesitaríamos lamentos necesitaríamos garras cosas para curarnos vamos a quitar cronista vamos a dejar este turno 1 o 2 que nos sirve para protegernos por lo menos en mesa aunque tampoco queremos un exceso de unidades porque es real pues con ese daño se va mejorando esto sería lo idóneo no dos unidades y el resto pues hechizos para ir jugando desde la mano y hacer daño y curarnos hubiese sido lo perfecto lástima punto de daño trae apoyo si no nos mete demasiada presión en mesa también tenemos la opción de no jugarle unidades voy a meter los chefs porque eso sí que no me lo puede matar en un turno 2 y le vamos haciendo algo de pupa pero lo he dicho que no voy a jugar un exceso de unidades porque así no le voy dando objetivos para el real a ver si sacamos ya una garra tío una lanza vale pues vamos a meter al pollo porque me imagino que le meterá instantáneo la chispa es como wow un pollo muy jugoso madre mía pero directo me lo podría hasta matar con un festín para que no le cuente como mejora pero va me voy a guardar el festín por si me tengo que quitar alguna unidad más importante ya tiramos la lanza ha sido tú mismo de real ha sido tu chispa salida de tu propia mano la que ha matado al pollo y la que te ha matado a ti mismo me pongo la máscara hacia por todas vaya por dios vale pues vamos a meter ya 3 seguramente busque seguramente seguramente busque de matarlo en esta ronda o no si no puede pegar maldito vale pues obviamente no atacamos es lo que ha ganado vale ahora mismo ya no necesitamos más mesa con esto que tenemos podríamos tirar perfectamente la ruina y en el próximo ya empezará con el portador de hecho yo creo que es lo que vamos a hacer también podríamos tirar la caja y quitarnos a Draven pero vamos a quitarnos todo podríamos decir que ahora mismo nos tiene cierta ventaja de mesa vale se quita la mano las cartas yifles para robarse obviamente obviamente porque estará buscando algo para bajarnos en este turno y por lo menos hacernos daño un buen del dolor variles muy bien tu pega con los 0-1 también que es importante ok 16-14 metemos portador tenemos también cronista para la vuelta otra vez la misma tío en serio me aturde el fucking 4-4 vamos a ver si podemos matar alguna unidad con tresito una unidad muerta que pena que no teníamos mana para la caja hubiese sido una unidad perfecta en serio vale tenemos doble tres hay que cubrir a este que es el que lleva dos unidades este lleva cero por lo tanto si se mejora este se mejoran los dos y podemos meter una caja para matar eso voy a pasar a ver si jugase algo más de mesa es muy arriesgado tampoco era mega útil matar solo una unidad con la caja si podemos matar dos mejor si nos bajase un draven o no un rayo termogénico tío vale pues como se queda sin mana nos vamos a robar dos aunque espérate nos lo podemos salvar también no sé que me interesa más teniendo en cuenta que si muere este tres es beneficioso es beneficioso para este si vamos a dejar la cobertura como hemos dicho para ese que sería importante y nos robamos dos que tampoco tenemos una mano muy fuerte vale me encanta otro vestigio bueno otro kill para nuestro tres vamos a buscar vamos a buscar de bajarnos por ejemplo el 2 y pegamos con esto y pegamos con esto voy a haber pegado con el 3-3 buscando el 1-1 pero no vaya a ser que lo hinche tenga alguna chispa algún static que haga un punto de daño repartido vamos a dejarlo atrás protegido vale y este es el momento clave donde tenemos que jugar el 1-1 por lo demás se nos morirían ahí dos no me desagrade ese tradeo y adelante punto de daño más se nos mejora este 3 igualmente pero si matamos esta araña rápido no tío es que tendría que matar dos mierda vale vamos a ver tendría que matar dos de los míos para salvarlo para que se mejore creo que si nos matamos esto y matamos esto ahí se nos salvaría nuestro 3 así que vamos a optar por esa nos quedamos con dos copias de 3 en mesa y nos robamos dos cartas y todo sale bien si se ciega y va de cabeza nuestro 3 nos robamos las dos cartas al final le ha metido todo el daño aquí nos robamos dos imagino que tendrá para hacer en la siguiente uno de daño a todo imagino que en la siguiente nos va a meter uno de daño a cada uno por eso nos lo ha dejado así toca ellos sería mucha suerte que justo esa carta que tenga ahí sea el hacer uno de daño y roba uno pero estoy acostumbrado así que puede ser lucian esperemos que no ojalá que no si tío el static no me lo puedo creer no me lo puedo creer vale no pasa nada porque sacamos aquí a 3 vale es real que según entre en juego va a salir no voy a gastar la venganza sino que le vamos a tirar esto venga arañita fuera metemos lucian y vamos a pegar un poco otro lucian quiere se convierte esto es genial esto es precioso tráeme a lucian 3 tenemos justo para tirar una venganza si nos mete algo en mesa vamos a tirar ya la persecución para decir mira lo que tenemos pudiese ser que nos metiese algún bloc aquí con ráfaga pero sería solo para este bloque luego volvemos a pegar vale monete nos toma uno de los lucian ok probablemente aquí colamos bastante daño nos va a bloquear cuatro cuatro wow tío se va a salvar que lástima vamos a pegar así primero con las arañas no hay lugar para la duda no vamos a pegar primero con lucian para dar el kill o sea con lucian con tres perdón y lo último con lucian nos va a bloquear aquí seguro no va a traer por alguna araña que pena eh con lo bonito que hubiese sido terminarla en esa ronda nos guardamos la venganza que puede salir algo gordo vale nos queda lucian a puntito puedo matar me puedo matar un tres me puedo matar creo que vamos a matarnos a tres nos lo traemos fresco cuatro siete ahora lo tiene muy jodido para tumbarlo e imagino que otra vez tendrá algo para defenderse nuevo tres gente por lo tanto nos traemos nuevo lucian ¿por qué? porque es una copia distinta de tres ya que no es el de antes o sea nos lo hemos matado lo hemos sacado otra vez es un poco copypaste de la ronda anterior ojo cuidado que viene el daño GG madre mía nos hemos comido un mazo bastante top yo creo que de lo mejorcito que hay ahora mismo porque es un mazo que se ha visto muchísimo en los torneos pasados pues la verdad con un mazo gente que no encontramos en ningún top actualmente así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que tenía intención de jugar dos partidas pero entre unas cosas y otras al final y eso que nos enfrentábamos a un mazo boom de agro se ha alargado bastante se ha alargado bastante la partida así que tendréis que conformaros con una sola espero aún así que os haya gustado mucho el mazo que os animéis a probarlo si os ha molado el vídeo como siempre os digo no olvidéis dejar vuestro like que así me ayudéis a saber que os ha gustado y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya para no perderos nada relacionado con todo el contenido de Legends of Runeterra cualquier otra cosa que me queréis decir sugerir peticiones de mazos cualquier cosa gente como siempre aquí abajo en la caja de comentarios y os animo a que me sigáis en mi Twitch yugo con 3y barra baja tv y en Twitter arroba yugo games con 3y dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós